Let's go Medellín Compañeros, compañeras, hoy estoy acá en la Comuna 9 de Buenos Aires de la ciudad ubicada en el oriente y tengo una excelente compañía para mostrarles todo eso que se caracteriza en este sector como lo es la gastronomía, la rumba, la cultura y todos esos emprendedores y también el comercio en esta zona de la ciudad y estoy con Brian Cataño, él es un líder o fue más bien un líder estudiantil que en este momento continúa siendo un líder juvenil un ejemplo para toda la comunidad, Brian bienvenido, contanos qué es lo que haces por la Comuna 9 de Medellín Hola, gracias Sara por la invitación, pues yo actualmente soy líder juvenil, como lo decías fui líder estudiantil en mi institución educativa el Cispo Tulio Botero Salazar y ya acompaño a los jóvenes de la comuna con un proceso que se llama Red 9 que es la conjugación de todos los grupos de participación, ya sean públicos o privados que tenemos aquí en la comuna, hacen parte grupos de lengua de señas, teatro, danza, baile, cantan, hay de todo un poquito empujan carro, arreglan matrimonios, lo que quieras en allá hacemos catarsis cuando están despechados, tomamos pola si un extranjero o cualquier persona viene, qué puede venir a hacer o qué se puede encontrar en esta comuna de la ciudad pues primero un recorrido en el tranvía, cierto, para que conozca pues de entrada hasta la mitad que sería la primera franja de la comuna y se puede bajar aquí en Buenos Aires donde va a encontrar una oferta gastronómica muy diversa, está el boulevard del tranvía donde también hay pues una gran oferta laboral y hay tatuajes, piercings, hay estudios de danza barberías hay barberías, hay un estudio de producción también musical entonces aquí hay dieta un poquito, hay compraventas por si quiere venir también a gastar plata y comprar cosas aquí es el lugar ¿Quién es el mocho? ¿Qué has escuchado hablar de él? El mocho es como uno de los personajes más icónicos y más reconocidos se puede decir que de la comuna por su chunchurria, cierto, su chunchurria ha salido en todas partes y a pesar de que los vendedores ambulantes se vieron afectados con el tranvía la chunchurria del mocho nunca desapareció y aún sigue estando acá en nuestra comuna la siguiente sección llega a usted con el patrocinio de Coordinadora Buenas, ¿cómo están? ¿El mocho en dónde lo puedo encontrar? Allá está, ay María, lo tenemos de cerquita vamos a ir a hablar con el mocho que nos cuente, voy a pasar por aquí por un ladito que nos cuente cómo empezó este proceso que bueno, que los emprendimientos también salgan a la luz acá en Buenos Aires Mocho, ¿qué más? ¿Cómo has estado? Bien, gracias a Dios Qué bueno, ¿cuál es tu nombre? Wilmar Quiroz Wilmar, contanos cómo empezó todo este proceso de la chunchurria acá en Buenos Aires hombre, ¿y por qué chunchurria? Sí, mira, es como cosas del destino nosotros llegamos desplazados a la ciudad de Medellín somos siete hermanos, dos hermanos, mi hermano y yo y cinco mujeres con mi papá no más entonces, en la obligación de colaborar con la necesidad de colaborar a mi papá entonces, vamos a buscar trabajo y nos fuimos todos niñitos mi hermano y yo con doce añitos no más y llegamos acá a Buenos Aires conocimos a la persona que empezó con la chunchura en Medellín con un socio nos dio empleo y vimos que era la oportunidad de nosotros o sea, que en ese tiempo era muy barato este producto muy barato era casi regalado prácticamente llegaba a la carnicería compraba la carne, todo eso y te animaban la chunchurria vamos a mirar cómo conseguimos un carrito una pipetica y con lo que podamos ahorrar empezamos a comprar la chunchurria pero tenía la idea, tenía la idea y tenía la idea de sacar a mi familia adelante junto con mi padre y de que algún día fuera la mejor chunchurria de Medellín y empezamos a trabajar en eso oiga, ahí creo que se le cumplió pues la meta porque a todas las personas que les he preguntado cuál es esa mejor chunchurria acá de Buenos Aires todo el mundo me dice oiga, tiene que ir donde el mocho oiga mocho, pues felicitaciones por todo ese proyecto y por todo ese proceso esto es el programa Let's Go Medellín recuerden que acá en compañía de coordinadora rescatamos todos esos emprendimientos que hay en la ciudad de Medellín si usted es emprendedor y quiere mostrarnos su historia escríbanos por Instagram en arroba let's go Medellín y abajo bueno, ¿para dónde vamos ya, Brian? en este momento nos encontramos en la unidad deportiva Miraflores y vamos a ir donde un grupo que se llama Urbanitz que este año cumplen 10 años y su director es Juan David entonces, adelante ¿qué es TESA? ¿le da al urbano o qué bailan ellos? es danza urbana en lo que se especializan y son los TESA en la comuna hombre, pues sin nada más vamos a ir a buscar vamos a ver si nos dan ganas de bailar también hombre, aquí yo le tiro mi pasito y lo que quiera le vamos dando y es que por acá precisamente tengo al director vení para acá, Juan David de Ufueda ¿cómo estás? muy bien muy bien, gracias contanos un poquito ¿cómo empezó Urbanitz? ¿y por qué específicamente danza urbana? ok, bueno Urbanitz nació desde una necesidad digámoslo así para chicos que tenían las ganas de aprender y no tenían, digamos, que la posibilidad de entrar en una academia de recursos exacto entonces, se creó a base de una necesidad y gracias a eso pues ya llevamos un resto de tiempo trabajando ¿llevan para 10 años? 10 años una década, gracias a Dios, trabajando oye, Juan David ¿hacia dónde se proyecta Urbanitz? ¿qué metas, qué proyectos hay para esta... ¿qué? ¿le podemos decir corporación o academia mejor? una escuela una escuela realmente ya lo estamos cumpliendo que es empezar a visualizarnos en competencias locales, nacionales y Dios mediante, ojalá, por fuera ¿cierto? entonces, la idea es esa, seguir creciendo y seguir juntándole a esta, digámoslo así, asociación muchos más chicos bueno, Luni contame cómo le aporta el baile en general a Buenos Aires y pues a la sociedad en general ¿cómo crees que le aporta el baile? ok, bueno dentro del baile es una rama pues que culturalmente siempre ayuda a personas que han salido desde barrios muy peligrosos te dando un ejemplo, pues podemos decir otros casos en el momento el baile aquí en Buenos Aires ha sido un aporte muy grande para sacar a los jóvenes tanto de las drogas como para llegar obviamente de su monotonía muchos jóvenes han dicho, ¿no? es que realmente salgo de mi monotonía cuando vengo a bailar salgo a hacer un ejercicio que no me gusta hacer ejercicio pero en baile sí me gusta entonces son distintas cosas perdón de identificar el baile como una no sé, como un asertivo no sé, ¿cómo diría? un incentivo también exacto, como un incentivo principal para la comunidad y no solo para la comunidad sino para toda la ciudad dentro de la ciudad hay muchos grupos de baile y este es uno más de los cuales ha unido a muchas jóvenes para la danza qué bacano ver esos procesos que nos visibilicen a través del programa tanto las personas como bailan los líderes, las personas que tienen sus aprendimientos la comuna es demasiado diversa y pues tenemos mucho para contar y para mostrar si escucharon, párchensela esto es un soye y efectivamente esto se logra con Let's Go Medellín los invitamos para ver el resto de nuestros programas y bueno, sin más que decirles esto fue la Comuna 9, Buenos Aires ¡Vamos a ver el resto de nuestros programas! 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 ¡Gracias!